La secuela de Los Increíbles, por fin llegó Nene y ya es tarde, 14 años tarde. Señoras y señores, juguetes preescolares, hoy les hablaré sobre lo chido, lo gacho y lo pirata de la nueva película de Disney Pixar, Los Increíbles 2. Por cierto, esta reseña no contiene spoilers, cariño. La película nuevamente es escrita y dirigida por Brad Bird y en el reparto al español tenemos a casi todo el elenco de la película anterior. Consuelo Duval, Víctor Trujillo, Leila Rangel, Oliver Díaz, Martín Hernández, Darío Tepié, entre muchos otros, Nene. Si tuviera que describir esta película con una palabra diría divertida. Y eso creo que se debe al personaje de Jack Jack. En la primera película nos quedamos con muchas dudas con respecto a este personaje porque a simple vista parecía el más poderoso de la familia. Se teletransporta, se convierte en fuego, metal, tiene rayo láser y se transforma en un Hulk rosado. Ya solo le falta escupir tamales al chamaco, Nene. Y en esta peli vemos todo eso y más. Definitivamente Jack Jack es mi personaje favorito de esta historia. Todos los personajes tienen la personalidad y tienen la esencia de lo que conocimos desde la primera historia. Conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta como Pixar va mejorando su animación o la textura de sus personajes. En esta cinta ya tenemos algunos detalles que tal vez para la tecnología del 2004 y en la película de Los Increíbles 1 todavía no se podrían lograr. Ahora sí alcanzamos a ver la tela en el traje. Cada mini costura, cariño. El hielo de frosono, las arrugas de los personajes. Y algo muy interesante en esta película es que creo que el formato, la animación, el diseño de los personajes es un poco como de cómic. Porque si se dan cuenta hay un sombreado en los rostros que ahora son más rectangulares e incluso en los escenarios que pareciera que fueran dibujados. Pareciera que es como un estilo de cómic. Díganme que ustedes también los notaron. Oye, es mi obsesión por los cómics. El fanservice, cariño. Tenemos exactamente los mismos diálogos del subterráneo cuando emerge en la primera película. Mucho más de la familia utilizando sus poderes en conjunto. Más superhéroes, más del incrediauto, más de Tnamoda y la gran incógnita. ¿Qué pasó con la cita de Violeta y Tony Ridinger? En ese sentido, dentro de la ficción, es una historia que no se siente que ocurrió 14 años después. Y esto se debe a que esta historia comienza justo en el momento en el que la otra termina. Cuando se estrenó el primer tráiler en inglés, todos se preguntaron, ¿y el doblaje va a ser el mismo? Tanto en inglés como en español, se conservó al mismo elenco. Con excepción de que Memo Aponte ya no repitió a Dash porque ya no puede hacer niños, ahora es todo un hombre. Un hombrecito. Y para esta versión, quien se encargó del doblaje de Dash, haciéndole un poco match a Memo Aponte, fue Oliver Díaz. Y que también es uno de esos niños de doblaje que prometen porque tiene un talentazo. Y nuevamente, Ricardo Tejedo, que también fue el director de doblaje de la primera película, es quien se encarga del doblaje de esta. La neta, yo disfruté mucho del doblaje de esta película, porque siempre se agradece que respeten las voces originales, sobre todo en películas tan a largo plazo. Esas que vimos cuando éramos niñitos. En la historia del cine, nene, son contadas las secuelas que son tan buenas o mejores que la primera entrega. Y desgraciadamente, ¡ay, no me apedreen! Esta película, por lo menos en la trama, no es tan buena como su antecesora. Lo cual no la hace una mala película, simplemente pudo ser mejor. Principalmente, creo que el error de esta película es ser tan predecible. Porque casi todo lo vimos en los trailers, de verdad. Yo me lamenté tanto haber visto todos los trailers y avances de YouTube. Porque cuando estaba viendo la película, me pasaba que decía, ¡ah, eso ya lo vi! Y es muy interesante, porque algo que está pasando mucho en el cine actualmente, es que los fans o el público, generan historias que podrían ser más interesantes. Cuando se anunció que habría una secuela de Los Increíbles, los fans empezaron a formular ideas de, ¡claro, va a tratar de esta familia 14 años después! O había una bien chida de Jack-Jack, que decía que un villano lo secuestraba y entonces comenzaba como su mentor a incitarlo a utilizar todos sus superpoderes, que eran muchísimos, pero por el lado malo, por el lado oscuro. La verdad es que para hacer una película que tardó 14 años, o échenle ustedes 5 para su realización, pues pudo ser mejor. A nivel historia, pudo mejorar. La primera película tiene 3 versiones al español latino. La argentina, que no gustó mucho. La neutra y la mexicana, que estas dos fueron grabadas por el mismo elenco y solo cambiaban algunas frases, palabras o expresiones. Por ejemplo, ¡Hora qué panza traes! ¡Entra, ven, ven! ¡Ay, pero qué gordo! ¡Vamos, entra adelante! Desgraciadamente, para esta peli solo llegó una versión. ¡La neutra! Y ya. Y en conclusión, Los Increíbles 2, Incredibles 2, está después de Toy Story 2 como una de las mejores secuelas que tiene Pixar, pero muy lejos de ser tan buena como la primera entrega. En términos generales, es divertida, es entretenida. Y pudo haber sido mejor, sí, por todo el tiempo que tuvo para su realización, pero al final tiene la esencia de los personajes que vimos en nuestra infancia. Pues bien, señoras y señores, hasta aquí el video de hoy. Déjenme aquí abajo en sus comentarios qué les pareció esta nueva película de Los Increíbles. Si a ustedes les gusta más la primera, si les gusta más la segunda, también los invito a que visiten mi unboxing de la colección que tengo aquí atrás de Lego de Los Increíbles, así como algunos datos curiosos sobre la franquicia. Señoras y señores, yo soy Jesus González. A trabajar. Trun-tú-truón. Trun, 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 trun. Doei, 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 doei. Trun.